Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar, así como lo escucha usted, invalidar el presupuesto dos mil veintitrés, confeccionado por el gobierno, más bien confeccionado unilateralmente por el Congreso del Estado de Morelos. Este presupuesto que marcó, pues, el pináculo de la confrontación entre los diputados con el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué pasó? En su momento, el gobernador del Estado, el Ejecutivo Estatal, envió al Congreso del Estado, como debe ser legalmente cumplido, la propuesta de presupuesto dos mil veintitrés, cuando llegó a manos de los diputados, los diputados le hicieron y le deshicieron, le recortaron a este presupuesto, y bueno, hicieron lo que ellos quisieron. Su argumento de los diputados fue, querían amarrarle las manos al gobernador, eso decían los diputados, eso decía el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso, decían que el presupuesto debía ser repartido de mejor forma, de tal manera que ellos le metieron mano. El gobierno del Estado trató de intervenir para poder ajustar algunas cosas, ellos no lo permitieron, y ahí vimos, pues, la crisis del tema de las placas, y ahí vimos la crisis en el tema del agua, por la falta de recursos, por la unilateralidad con que los diputados actuaron, recortaron y tasajearon. Pero lo más grave de todo esto, lo más grave de todo esto, no fue lo que les estoy platicando, sino lo inmoral de este reparto que realizaron los diputados. Solamente le dieron dinero para obra pública a tres municipios, tres municipios que están en las manos de los partidos que gobiernan, pues, justamente los partidos de los que forman parte estos partidos, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, y también algunos de los familiares de estos diputados que, como sabemos, en Yecapixtla, en Yautepec, y, por supuesto, en Cuernavaca, aquí, por supuesto, por cuestiones de carácter político, porque, bueno, Cuernavaca siendo, este, estando en poder del Partido Acción Nacional, bueno, pues, lo consideran como la joya de la corona rumbo al 2024. Bueno, pues, en medio de todo esto que les estoy platicando, los diputados quitaron dinero propuesto por el gobierno para los municipios, y ellos, ¿qué cree que hicieron? Bueno, ellos se crearon un fondo, un fondo económico, es increíble esto, un fondo económico para ellos hacer obra en los municipios, para ellos acudir a las regiones, a los municipios, hacer obra como si fueran presidentes municipales, lo cual, bueno, pues, representa, si no, una ilegalidad, bueno, pues, ellos no están para hacer obra, ellos están para legislar. Y, bueno, usted sabe todo lo que ha pasado en los últimos meses con los diputados, que ha pasado con el fiscal, que ha pasado con el presupuesto, y hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de una controversia constitucional impuesta o interpuesta por el Ejecutivo Estatal, hoy la Corte le da la razón al gobierno del Estado de Morelos, y dice, no, ese presupuesto no solo está mal, sino también violó los procedimientos legales. Vamos a escuchar lo que dijo el Resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este mediodía. ...puesta del proyecto, cinco votos en contra, de los cuales cuatro precisan estar por la invalidez total y revivicencia, y un voto en contra. Ministro Saldívar. Presidenta, para efecto de destrabar el tema, voto a favor de la propuesta del proyecto, con un voto aclaratorio. Gracias. Gracias a usted. Sería con el proyecto modificado, ¿verdad? Sí, exactamente. Invalidez parcial. Sí. Gracias. Para usted. Ayer de seis votos a favor de la propuesta modificada. Quedaría así decidido este asunto. ¿Tuvo algún cambio en los puntos resolutivos? Sí, señora ministra presidenta. En el Resolutivo segundo se realizan las precisiones en cuanto a que no es el décimo sexto, sino vigésimo sexto y el trigésimo tercero bis. Y también se precisa que esta declaratoria de invalidez subtirá sus efectos a partir de notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Morelos. Se suprime el Resolutivo tercero, donde se da el plazo de dos meses, y se recorre el cuarto anterior de publicación al tercero. Gracias. Pues yo lo escucho usted. Así las cosas en el tema este que le refiero. Y bueno, se le está viniendo la noche al Congreso del Estado. Y bueno, no todo el Congreso del Estado, sino al grupo denominado G15, integrado por los diputados de Nueva Alianza, de Movimiento Ciudadano, del PRI, y de, ya no me recuerdo el otro partidito, ¿cómo se llama? Movimiento Ciudadano, el PRI, Nueva Alianza, y bueno, todos estos que forman parte del G15. ¿Se le está viniendo la noche? Este es el tercero o cuarto revés político que tienen en los últimos días, en las últimas semanas, por supuesto, incluyendo la detención del fiscal general del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Y bueno, después de esta resolución que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tocó al gobierno del Estado de Morelos, justamente en voz del secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado, exponer el punto de vista del Ejecutivo Estatal con respecto a este resolutivo. La Corte precisamente va terminando la sesión, declaran la invalidez de la ley de ingresos, presupuesto de ingresos en algunos artículos, no sabemos todavía los alcances de esta determinación, vamos a revisarla con calma, porque bueno, las sesiones a veces son un poco complicadas para entenderlas, pero estamos en análisis, lo importante es de que teníamos confianza en que la Corte resolvería a favor del Ejecutivo del Estado, vamos a ver los alcances y los efectos que tiene esta determinación. Pero en términos generales, ¿es a favor del Ejecutivo? Es a favor del Ejecutivo del Estado, según trasciende el día de hoy. ¿El paso a seguir cuál sería? El análisis para determinar qué se va a hacer con el presupuesto de ingresos. Bien, con base en ese análisis, los recursos ejercidos, pues no hay nada que hacer con eso. No, ya habría que ver los efectos precisamente de esta... Bien, pues así las cosas. Este asunto no es menor, probablemente al ciudadano común diga, bueno, pues qué cosa con el presupuesto, pero bueno, este asunto pues terminó por confrontar a los diputados con el Congreso o el Congreso contra el gobierno del Estado. ¿Qué va a pasar? Pues a la mitad del año este presupuesto invalidado probablemente entre en funciones el presupuesto del año anterior. Vamos a ver qué circunstancia, qué salida jurídica le dan a este tema. El Congreso del Estado, por supuesto, tiene la facultad, aún así, de establecer en qué va a gastar el Ejecutivo, pero las cosas ya no van a ser como ellos quieren, nada más. Ahora, me parece, en aras de mejorar la política, tendrán que sentarse los diputados, aunque no quieran, con el gobernador del Estado, para que entre los dos poderes decidan en qué van a gastar el dinero. Eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo que los diputados en su momento lo entendieron y vean qué cosas hemos tenido que ver. Otra vez Morelos en las notas nacionales.